Encontrarnos y abrazarnos, escucharte y compartir Nos convoca la alegría de querer a un Chile feliz Quiero más que un aire limpio, la armonía entre el cuerpo, el agua y el sol Que el trabajo abra las puertas, tanto afuera como dentro de ti Chile quiere tu voz, tu mirada y tu corazón Hoy depende de mí, depende de ti, depende de todos Hoy cambiemos la historia, sigamos el otro camino Que empieja tus fronteras, conecta con la vida Somos los protagonistas del Chile que soñamos hoy Con Alfredo Sveit Alfredo Sveit Altyazı M.K. Altyazı M.K.